Hola, soy Elena, experta en vida saludable, sostenible y sin tóxicos. Y desde aquí compartiré contigo información y experiencias para ayudarte a dar ese paso. Te ayudaré a ser mucho más consciente con lo que pones en tu cuerpo por dentro y por fuera, para que con ese conocimiento puedas tomar las mejores decisiones para tu salud y tu vida. Y te ofreceré claves sencillas que te ayudarán a conocer y esquivar los tóxicos que nos acechan a diario para que puedas disfrutar de una vida mejor, más saludable, feliz y sostenible con el planeta. Porque sí, lo que es realmente bueno para nosotros, sin duda, lo es para el planeta. Y porque no es necesario olvidarnos de nosotros para cuidarlos, sino más bien lo contrario. Cuanto más cuidemos de nosotros mismos, cuanto más nos queramos, más y mejor estaremos cuidando de nuestro planeta. Bienvenida, bienvenido a tu revolución saludable.